Música Conversando con la senadora J. Cole Poleski, ella es vicepresidente del Senado y miembro del partido de la revolución democrática. Toco un tema que es fundamental, porque dentro de esta guerra mediática, lo que le envían a muchos países latinoamericanos, López Obrador prácticamente desapareció de las pantallas, es el problema del narcotráfico, la frontera con Estados Unidos, que pareciera que no hay ley, es una zona sin ley, el problema del narcotráfico, el problema de las armas, el problema de la violencia. Recientemente el presidente Calderón le dio una respuesta, a mi entender, contundente al gobierno norteamericano, por aquello de que, y el caso de Venezuela, el caso de Colombia, el consumo está en Estados Unidos, pero entonces te certifican a ti, ah, pero ¿y cómo pasa? El país más seguro del mundo, ¿cómo llega esa droga allá? En esa situación está planteado el caso de México. Ustedes respaldaron de una u otra manera esas afirmaciones contundentes del presidente Calderón, que además de en el caso de las armas y el narcotráfico, porque se lo dijo a Estados Unidos en su cara, también tomó una medida extraordinaria con respecto a la prohibición del tráfico pesado de México a Estados Unidos, entonces creo que también aplicó unas medidas en cuanto a los aranceles. En ese sentido, si hay un respaldo, una identificación, o ustedes sencillamente están como la oposición en Venezuela a Chávez, que si en cualquier momento Chávez da una reprensa para decir que Dios existe, yo creo que la oposición va a poner en duda que existe a Dios. Bueno, no, no somos del no, no, al contrario, somos del sí. Entonces, sí y como sí reconocemos lo que se haga bien. Yo quiero decir que me sorprendió muchísimo la postura de Calderón y también reconocí el que se tomara una medida en el caso del transporte pesado. Por años, como dije, vengo del sector empresarial, pedíamos, porque en el caso de Estados Unidos incumple constantemente el tema del tratado y nos han pedido inclusive modificaciones al Tratado de Libre Comercio, cosa que México siempre ha aceptado y ha hecho. México, por su parte, ha pedido que se revise el capítulo agropecuario y no se ha aceptado la revisión del capítulo agropecuario, que nada más es revisarlo, no renegociar, se espantan, yo no sé, por poquito se espantan. Nada más es revisarlo, maíz blanco, que ni siquiera les afecta, no lo han hecho. Entonces, ahora yo reconocí que hayan hecho esto. Claro, sí son 90 productos e implican un porcentaje mínimo del intercambio comercial, pero son significativos, porque, por ejemplo, hablamos de los árboles de Navidad que vienen de California, de Estados Unidos, pero el 100% de lo que ellos exportan viene para acá y el 90% de las peras que exportan vienen a México. Entonces, se hicieron en ciertos productos que son significativos. Y yo creo que, a mí me encanta que haya tomado el gobierno de México esa decisión, porque creo que es cuando uno se empieza a dar a respetar. Y así que, soy oposición, estoy en contra de todo el fraude y todo lo que han hecho, pero estas medidas las he reconocido, porque te digo, soy del sí, no del no. Está bien esa expresión. El problema del narcotráfico y de la violencia en el norte de México. Es decir, hay un Estado incapaz de resolver ese problema. Eso depende más de factores externos, caso Estados Unidos, a los propios intereses o decisiones que se tomen en México. Es decir, no hay manera de que el Estado mexicano, con sus cuerpos de seguridad, con su inteligencia, pueda disminuir esa situación que en este momento pareciera que fuera el mayor producto de exportación de México, porque es lo que nosotros recibimos todos los días. O sea, incluso hasta el punto de que para venir para acá, de pronto uno, como decía, bueno, ya va, hay que estar moscas, pues vamos a caminar. Claro, porque lo que vemos todos los días son violencia, gente que está matando en la calle, pero eso es parte de una realidad del norte de México. Mira, yo creo que sí se puede luchar y resolver, pero creo que se están tomando las medidas equivocadas. Creo que no es así. Creo que estamos combatiendo los efectos y no las causas. Que si tenemos y queremos resolver, primero tendríamos que poder ofrecer un Estado que le dé oportunidades a todos de empleo, de bienestar, de cumplir sus necesidades. Entonces, si hemos dejado a una gran parte de la población sin posibilidad alguna, porque no tienen posibilidad de conseguir trabajo o empleo ni nada, porque todo lo importamos, porque lo único bueno es lo que viene de fuera y en México se ha desmantelado al tejido industrial, se ha desmantelado la banca de desarrollo, se han desmantelado las políticas de fomento para el campo, pues entonces esto ha dejado a la gente sin posibilidad alguna y esa gente se va a estos medios. Ahora, yo creo que no es con los militares que los pobres ganan poco y los queremos mandar a que los maten. Es imposible combatir con un poder que tiene muchísimo más dinero y armas mucho más fuerzas. Es como estar peleando nuestra policía y nuestros militares con resortera o conservatanas, mientras ellos tienen armamento muy fuerte. Yo creo que se tiene que manejar distinto y que tiene que haber definitivamente un acuerdo con el mayor consumidor para cómo se tiene que resolver este problema, porque como lo dicen siempre las derechas, mientras haya mercado, pues tendrá que haber por el consumo. Sin embargo, siempre se está planteando que no, el problema está en otra parte. Yo creo que hay que revisarlo y verlo de una manera absolutamente distinta para poder resolver de una vez por todas este problema. Senadora, para ir financiando esta entrevista especial agradeciéndole haber tomado parte de su tiempo porque estamos en pleno debate para la televisión de Venezuela, somos televisión de Barquisimeto. Es la segunda vez que asisto a este foro y donde el debate es intenso, pero además durante todo el año uno tiene la oportunidad de asistir a otro tipo de evento. Y en el caso de México, tengo la percepción que una de las salidas que pudieran darse desde el punto de vista estructural, para un cambio estructural, es una constituyente. En Venezuela se pudo avanzar a través de una constituyente. ¿Usted cree que la constituyente es un camino válido para México? Yo creo que efectivamente es un camino válido y necesario, pero peligrosísimo para nosotros en este momento. ¿Por qué? Ustedes tuvieron un, digo, la verdad, y es algo que se ha podido hacer en Venezuela, se ha podido hacer en Bolivia, se ha podido hacer en Ecuador, y esto es maravilloso porque han tenido una mayoría que les ha permitido sacarla adelante. ¿Cuándo en México hay un nivel de corrupción como el que existe, cuando se compran las voluntades, cuando se hacen los fraudes que se hacen? Es muy preocupante, porque mover nuestra constitución podría llevar que los intereses la llevaran al lado contrario y pudiera ser peor. Nuestra constitución es bastante buena. Claro, le han hecho parches a través del tiempo y claro que necesita una modificación, pero lo encuentro peligroso mientras no tengamos a una sociedad cada día más comprometida, más enterada, más conocedora de lo que está pasando. Porque algo que ha pasado históricamente ha sido que por intereses, igual que en Venezuela, se mantenía a la gente lejos del conocimiento, lejos de la educación, para que estuvieran siempre dependientes, no pensaran, el que no piensa no actúa, no puede opinar, no hay manera. Entonces, en ese camino tenemos que ir, y creo que son muy ejemplos los constituyentes que se han hecho ya en otros países para poder enfrentar al siglo XXI, que habla de una sociedad totalmente distinta y no seguir con las ofertas del pasado. Voy a decir un ejemplo. Hace, en los 50's en México se establece, bueno, después de, cuando se empieza la industrialización, se plantea que la seguridad social, la atención médica, tendría que garantizarse con el empleo. Si tú tienes trabajo, entonces tienes garantizado la atención médica. Hace poco, Calderón, por ejemplo, dentro de lo que puso para el tema de la crisis, dice, les vamos a dar tres meses después de que se queden sin trabajo para que lo sigan atendiendo. Y, cuando me digo, ah, pero si te enfermas en tres meses y medio ya no tienes derecho a nada. ¿Qué es esto? La seguridad social tiene que estar ligada a los impuestos, no al empleo, cuando existe tanta economía informal y cuando hay tanto hoy en autoempleo. Y cuando la automatización ha hecho que cada día haya menos empleos formales en las empresas. Entonces, la visión tiene que cambiar. Se habla mucho de flexibilizar la política laboral, pero hoy tenemos que ser cuidadosos, porque habría que flexibilizarla para que ganen más, para que tengan más derechos, para que sea de mayor equidad y bajar la cantidad de niveles que hay en esas pirámides que se hacen para pagar salarios al de arriba todo y al de abajo nada. Entiendo que ya la constituyente no sería algo a imitar en el caso de México. ¿Qué copiarán ustedes de la experiencia venezolana en todos los cambios que ha habido en tiempos de Chávez para aplicarlo acá? Bueno, yo creo que tenemos que ir con el tema de… A mí me encanta lo que han hecho en el tema de alfabetización, ahí eso es extraordinario, con este programa Yo Si Puedo creo que es maravilloso. El tema de la atención médica también creo que eso tiene que ser universal. Es un planteamiento que Andrés Manuel viene haciendo y lo hizo en el Distrito Federal. El seguro del desempleo también es un tema que se tiene que manejar. ¿Es el socialismo el camino? Bueno, yo soy una convencida que sí. Y además creo que tenemos que tener, ojalá pudiéramos tener un banco como el del Alba y una banca de desarrollo que nosotros necesitamos porque también se desmanteló aquí. Entonces creo que es una nueva visión. ¿Cómo convive la empresa privada con el socialismo? Bueno, yo creo que sin ningún problema si hablamos de esa empresa privada que hay que diferenciar. Si la empresa, la industria, la empresa como sí, tiene funciones, función de generar riqueza, de distribuirla, de generar empleo, de ver el bienestar de su trabajador y que esto sea integracional para toda la familia, no solo para el trabajador, sino para la familia del trabajador. Eso yo creo que aporta mucho más. Pero si es la visión de cuánto exploto al trabajador, cuánto poco le pago para ser competitivo, ahí es donde está el error. Y en México ahí hemos fallado. México ha perdido competitividad. México estaba en el lugar 31 a nivel mundial de competitividad en 1999. Hoy estamos en el 60. Si hablamos de competitividad global, si hablamos en qué nivel están las instituciones, están abajo del número 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que México ha tratado de ser competitivo buscando hacerla competitiva a las empresas con un bajo salario. Y eso es absurdo, porque los países más competitivos del mundo, Alemania, por ejemplo, Estados Unidos, Suiza, Suecia, son países que tienen los salarios más altos del mundo. Entonces, hoy ser competitivo no se hace en base al salario. Se hace a base de invertir en infraestructura, en investigación y desarrollo tecnológico, en tener financiamiento competitivo a nivel internacional, en tener política industrial, en tener políticas de fomento, política fiscal. Eso hace competitivo a un país. Para finalizar, pasa que hay tantos temas para poder discutir, pero yo quiero respetar el tiempo. No sé si es injusto, no sé si es verdad, no sé si es mentira, pero he escuchado en forma recurrente una expresión de que lo que pasa es que México está más vinculado al norte, se siente más del norte que del sur. ¿Eso es verdad? ¿Eso o eso es la expresión de una clase política? ¿Es la percepción hacia una clase política o del mismo pueblo mexicano? No, yo creo que eso es la expresión de un pequeñísimo grupo de la sociedad que principalmente va a estudiar Estados Unidos. Alguna vez un expresidente norteamericano dijo que no tendría que haber más por qué pelear con México, ni guerras, ni invasiones, ni nada. Que con educar y con influir en esos estudiantes en Estados Unidos era suficiente. Y es realidad. Van a estudiar en Estados Unidos, regresan y quieren hacer en México lo mismo que en Estados Unidos, si no se dan cuenta que aquí hay mexicanos. Pensamos distintos, sentimos distintos, somos latinos, actuamos en una forma diferente. No es realista una sensibilidad sajona en un pueblo latino. Entonces, creo que, pero sin embargo, todos los demás, la inmensa mayoría, somos profundamente latinoamericanistas. Amamos América Latina y queremos la integración con América Latina. Y yo puedo decir que inclusive es algo impresionante. La animadversión de los mexicanos hacia el otro lado, que además se la han ganado a pulso, es muchísima, pero se la han ganado. ¿Cuál es su equipo de fútbol favorito? Los Pumas. Ayer conocibamos a la hincha, a los hinchas de Puma en la Plaza Garibaldi. ¿Y quién es su cantante preferido a nivel mundial? Ah, Silvio Rodríguez, absolutamente. La trova cubana. ¿Y quién le gusta la música ranchera, por supuesto? Claro que me gusta la música ranchera. ¿Cuál es su cantante favorito de ranchera? Ah, bueno, ahí es más difícil, porque en México tenemos toda una variedad. Pero voy a decir que en esa enorme variedad tenemos a un Juan Gabriel que a mí me encanta. Venezuela va tan rico cada vez que va. Allá gusta mucho y gusta mucho Vicente Fernández, que está por visitar. Y el hijo, Alejandro Fernández, sí, cómo no. Pero en el caso particular, yo pienso que el mejor cantante del mundo, y lo digo a cada rato, entre todos, hablo mundiales, hablo el sajón también, está aquí en México, que es Luis Miguel. Ah, Luis Miguel es muy bueno y además está cantando mucho las baladas del pasado. Y ojalá algún día tome las letras de Silvio Rodríguez. A mí me encanta Silvio Rodríguez porque lo que él ha escrito, porque es un poeta y porque yo creo que con él hemos crecido y vivido muchos en nuestros momentos de rebeldía, de sueños, de ideales, de protesta y también de amor. Así es, lo conocimos en los pasillos de la universidad, sus cantos, cuando estamos en esa época muy importante. Y un personaje que admira, en cualquier ámbito, que admira a la senadora. Bueno, voy a decir, soy, tengo que vivirlo en dos partes. Por una parte, soy juarista, absolutamente juarista, yo creo que ha sido el mejor presidente que hemos tenido en nuestro país. Además, Andrés Manuel López Obrador es juarista 100%, ¿no? Yo vivo y político, voy a decir, Andrés Manuel López Obrador es un hombre honrado, honesto, de primera, de compromisos, de ideales, de sueño. Entonces, admiro profundamente a López Obrador. Y por otra parte, soy martiana, profundamente martiana. Entonces, como martiana, tengo que seguir este compromiso por nuestra América. Y José Martí decía que mientras tengamos un solo, uno solo de nuestros pueblos, todavía postrado, todavía sin independencia, no podemos decir que nuestra América es libre y tenemos que luchar por ella. Le voy a nombrar varios personajes, para ver si con una palabra me intenta calificarlo, una síntesis allí. Juan Pablo II. Voy a decir, progresista. Fidel Castro. El líder de los líderes. Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas. Bueno, yo creo que más allá que un cómico. El futbolista de Igualmando Maradora. El 10. El número 10, ¿no? Hugo Chávez Frías. La esperanza de América Latina por un futuro, por una integración. Finalmente, Jacob Polensky. Una palabra. Jacob Polensky. Una luchadora. Gracias por haber aceptado esta invitación para Somos Televisión, para Quisimeto. Una entrevista bien interesante con una mujer que, bueno, tiene un rol importante en lo que es la vida política de México, pero viene de las entrañas del sector empresarial y eso torna más interesante sus conceptos, sus apreciaciones sobre el difícil campo de la política, donde antes de pronto la mujer sentía como cierta aprehensión, cierta timidez, ciertos temores, porque supuestamente eso era casi que exclusivo de los hombres y ahora las mujeres han demostrado con el tiempo que no solamente son más responsables y a veces hasta más capacitadas que el hombre, sino que también ya están promoviendo una actividad a nivel mundial de tal manera que vamos a ver cuándo celebramos el Día del Hombre, porque ya tenemos fecha para celebrar el Día de la Mujer. Gracias, Senadora. Saludos a todos ustedes allá en Somos Televisión, los televidentes más inteligentes. Saludos a todos ustedes allá en Somos Televisión, los televidentes más inteligentes,